MIGUELO FLOW, EL FRECO DE LOS FRECO MIGUELO FLOW, DOBLE D FRECURA DICTAL EL FIN DE LATIVO CON TODO LO DINÁMICO MIGUELO FLOW MIGUELO FLOW ES QUE ESTAMOS TOFOCANDO TODOS LOS DÍAS EN TOLEGINAS PORQUE TU DESAFINAS LA LIGASTE CON ARINAS MÍRA ME LA PINTA UN MEGA PAPI DE VITRINAS PORQUE TU DESAFINAS LA LIGASTE CON ARINAS Y ESE POLO CHE FILMATE CON DOÑA GALLINA PORQUE TU DESAFINAS LA LIGASTE CON ARINAS TE LA PONEMOS RUSA EN JAPONÉ Y TAMBIÉN EN CHINA PORQUE TU DESAFINAS LA LIGASTE CON ARINAS YO NO ME LA HECHO COMPAYE QUE YO SOY FRECO FRIVANDO DE RICO Y SERRUCHANDO CU UN REFRECO LOCO LO TENGO DIEZO SI SE DOBLA LO ENDEREZO Y HAY GENTE QUE SE MATAN HASTA POR 50 PESO PORQUE VIVO SOFOCANDO TODOS LOS DÍAS EN TOLEGINAS TAMBIÉN CON ACEITE NO TENGO PAGELATINA PERO NO LE PARO PORQUE YO ME SE SE DRAMA DAME CINCO PUN CIGARRO AHORA TODO EL MUNDO ME ACLAMA Y DIGO APLAUSO APLAUSO MIENTRA MUCHOS VAN CANTANDO TENGO LETRAS POR MANADA COMO HORMIGUILO TANGO NO DIGA QUE A MI ME FALTA NO LE LUCE A USTED CUN DANGO NO QUIERA ENCONDER LA PLUMA PORQUE LO ENCONDRE VOLANDO YO SOY POLICISTIO GAIGO FLAPO Y LO TENGO LARGO CHIVATO BUCA CAIGO TATRACAO VENTA ME AIGO DOBLE D SIN LA D EL LOCO DEVAMO A BEBE UN CUERRO QUE NO SE LA DE MONKY BLACK NO SE DE SOY EL OYO QUE HUNDO MI RATE FALTE POR SEGUNDO DUEÑO DEL MUNDO TE CRUZASTE LLEVATELO CUNDO AQUÍ TAY QUE TALMO UN LILO BEBIENDO NO HE COMILLO ME PUEDO COMPRE UNA HOMER CON EL SUEÑO QUE HE VENDIO YA SE SI ALMO TU LILO YA TU TAS PARTIO DAME UN SEGUNDO Y TE MANDO PAL TARILLO VITE QUE UNO LO HIZO YA YO TE IGNOTIZO AHORA EN 23 CUANDO ANTI ANDA VENCA LISO SÓLO AQUÍ NO SE AMAGA USTED LO QUE UNA SAGA SI SACO LA TOLA VAMO A COTAR QUE USTED SE CAGA VITE QUE NO QUÉ SOY LOCO PERO EN 3 Y SI NO ME CONOCE YO ME LLAMO Y QUE ESTAMOS TOFOCANDO TODOS LOS DÍA EN TOLEQUINA PORQUE TU DESAFINAS LA LIGATES CON ARENA MIRA ME LA PINTO UN MEGA PAPI DE VITRINA PORQUE TU DESAFINAS LA LIGATES CON ARENA Y ESE POLO CHE FILMATE CON DOÑA GALLINA PORQUE TU DESAFINAS LA LIGATES CON ARENA TE LA PONEMOS RUSA EN JAPONA Y TAMBIÉN EN CHINA PORQUE TU DESAFINAS LA LIGATES CON ARENA DEJA DE LIGALA LOCO TU TE MALAS TRÁEME EL PIPO Y PALA Y TU JEVA PEPTROPIALA TENGO PILA ESPANA EN MANGUE CON ARENA EN VAGAMONDERÍA CON LA GENTE DE SAVANA PILA DE MUJERES QUIEREN MANGAR CONMIGO NO PUCHE A SONAR AHORA SON MIS ENEMIGO TRAI A TU HERMANA PA SERLO EN LA BARBERÍA QUE SI FRANCHI NO GRABA FAMOSO AL OTRO DÍA ME PEGA AL LO CUERNO LOCO NO TE ASOMBRE UNA LOCA QUE HABLAMOS COBRE VAMOS PA LOS MINAS TE DOY EN LA COCINA ES QUE LE DOY VITAMINA NO LE PARE A ANA AMORES QUE SOY MANIÁTICO ESO DE ROQUERO DEJASELO A LOS METÁLICOS EL PANTALÓN TA BAJO LOCA PA QUE LE LLEGUE DA ME CABEZA QUE LA QUE HACE TE DESPEGUE PICA PICCA Y EL GATO Y EL OTRO EL MARCIANO YA PICCA EL FLOW EL FRECO LO FRECO WINDER Y DOBLE D SU UNA COLLABORACION EN FRESCURA DIGITAL EN PICCA YELO CONTROLES PAS HABLOS EL CUERCHO MÁ EL LENIN POLES QUE LO QUE LO QUE ECO ECO TAPA FRANCIA DON MINAS CYD TO' EL MUNDADO EL FRECO LA AGENTE DE SABANA LA GENTE DE LA ESPERILLA WINDER DALE LUCA que estamos en otro nivel, flow galáctico como Izum, no tampa uno, ay ay ay, deje de ligarla como uno, vente lo que. ¿Por qué tu desafinas la ligaste con Alina? 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 Los dinámicos, por si hay dudas, el chiqui en el sí, la melodía, el kensi, fsmrd.com, Diablo Rojo, Trujillo, PXT, Jocelyn en España, está fría mami, Eurice, ¿y quién fue que te dijo que yo si era freco? Jorge, Romy, y que no es que dique, la gente es fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!